Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, no sé si se acordarán que hace una semana, más o menos, 1, 2, 3, yo hice un video pidiendo beta tester para probar una nueva ROM. El pionero de todo esto era Junior, ahora Dark Droid. Bueno, él me dijo, mira, yo soy desarrollador, quiero hacer una ROM para el J7 Neo, el J7 Core, necesito tester. Bueno, quedamos con él, hicimos un grupo de Telegram, los tester fueron testeando lo que es la ROM y ya tenemos la ROM 100% lista. Está muy, pero muy buena. En este caso, como yo no tengo ese dispositivo, me envió imágenes y al último del video pondré cómo es la instalación. Abajo en la descripción estará la página donde te llevará a todos los archivos necesarios para instalar la ROM. Es necesario que veas el video completo para que sepas cómo es la instalación, ya que no es tanto parecida a la instalación a otras ROM. Esta es un poquito, bueno, tenés que hacer unos pasitos más y bueno, se instala 100%, la verdad que es increíble. En este caso, como pueden ver, acá tenemos el grupo SweetTop J701, este grupo hicimos. Muchas gracias a todos los testers y muchas gracias a DarkDroid por este gran ROM. Y bueno, vamos a ver cómo es la ROM. Lo que estuve viendo, más o menos, acá está, miren, tenemos la versión de Android, es la 13 y el Samsung OnUI es la versión 5.0. Como les dije, yo no tengo el dispositivo. Les voy a ir haciendo ver imágenes como es la ROM. Acá tenemos lo que es el J7 Neo, lo que es el fondo de pantalla, se ve muy pero muy bonito. Acá tenemos para elegir los colores, lo que es el modo oscuro, está muy pero muy bonito. Como les dije, es OnUI 5, algo muy pero muy bueno, es de lo último, de lo último, de lo último. Bueno, acá tenemos lo que son las ventanas emergentes, todo acá estamos viendo con el modo oscuro. Miren, todo lo que es, estamos viendo con el modo oscuro. Vamos a empezar de acá de arriba, vamos a ir de acá. Este es el Home, que trae la ROM por defecto. Estos son los Toggles. Hola, no sé cómo le guste, le dicen la pantalla de notificaciones, vi que algunos le dicen. En este caso tenemos el Home, tenemos acá la versión de Android 13, versión de OnUI 5.0. El parche de seguridad, acá no lo veo. Vamos a ir para acá, Fluid de movimiento, tenemos acá, como pueden ver, de 120 Hz, en lugar de la frecuencia normal de 60 Hz. Está muy pero muy buena, podremos ir intercalando. El teclado está actualizado a su última versión, así también como todas las aplicaciones actualizadas a su última versión, ya que contamos con la última versión de Android, con la última versión de aplicaciones también. Está 100% actualizada. Instalen sin problema. Tenemos acá el administrador interno, que maneja lo que es la batería, la RAM y lo que es el almacenamiento. Me dijeron que estuvieron probándolo para juegos, está funcionando bien. También me gusta este estilo de OnUI 5.0, está muy bonito, muy limpito. Yo la verdad que estoy con el Xiaomi y lo extraño un montón, por más que le pongo iconos, etcétera, etcétera, extraño un montón lo que es Samsung. Tenemos así, tenemos acá lo que es el calendario 100% negro. Acá lo que es la galería de imágenes, con una ventana emergente y se comenzará a sincronizar con OnDry. Tenemos algo en historia, etcétera, etcétera, etcétera. Acá viene lo que es el Game Launcher, como ustedes pueden verlo ahí. Acá está el reloj. Yo estoy enamorado de lo que es el reloj de OnUI. Está muy, pero muy bueno. Acá la cámara, que no se ve. Pero ustedes pueden apreciar lo que es las imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Desea permitir que mis archivos se conexionen en red. Acá tenemos los ajustes. Y bueno, esto ya lo vimos, el color, etcétera, etcétera. Como pueden ver, está funcionando en el J701, que es el Core o Neo, como ustedes le dicen. Hoy me estuvo hablando lo que es Dark Droid. Dice, este... Bueno, acá te adelanto. Dice que pronto habrá dos nuevas ROMs para el J7 Neo. Así que suscríbanse al canal. Denle mucho apoyo a este video. Y denle la gracia a lo que es Dark Droid. Porque este teléfono, la verdad, que estaba muy quedado atrás. No había desarrollo para él. Y él lo veo entusiasmado. Como pueden ver, dice, te adelanto que pronto habrán dos nuevas ROMs para el J7 Neo. Fast Pro Pie y JinxOS versión 3. Son solamente para el J7 Neo. Pero si son bien recibidas, quién sabe, a lo mejor haga ports para los demás. 78-70, que viene a ser el J7 modelo 2016. Bueno, el J7 Prime. Y todo eso entran en esa misma bolsa. Y bueno, acá estamos. Miren, vamos a ir acá. Les voy a dejar el video que me dejó él para la instalación. La verdad que está muy buena lo que es la ROM. No quiero despedir este video sin decirle a Dark Droid. Muchas gracias, hermanos. La verdad que está muy buena esta ROM. Muchas gracias a los testers que estuvieron desarrollando. Si fuiste tester, déjame en los comentarios abajo. Y decime qué tal te pareció esta experiencia. Bueno, capaz que él siga con los mismos testers. O hará una selección de testers nuevamente para las otras dos ROMs. Y bueno, como le dije, como dijo él. Si son apoyadas, muy apoyadas. Le va a dar apoyo a lo que es al Xenon 78-70. Que entran todos los J7 Prime. J7 2016. Y dispositivos así. Bueno, también lo que es el J7 Neo y Core. También entraría ahí. Así que bueno, gente. Eso fue todo por hoy. Los dejo con el video de la instalación. Espero que sigan al pie de la letra lo que es la instalación. Y cualquier cosita nos dejan acá abajo un comentario. Eso fue todo por hoy. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Dark Droid. Nos vemos mañana en un próximo video. Muchas gracias a todos. Y disfruten la instalación en las ROMs. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!